Es algo muy importante que realmente el alcalde nos ha... es una noticia muy linda, ¿no? Para el Club Independiente que nos puedan dar cuatro hectáreas que sean del Club Independiente. Entonces, ¿qué podemos decir al alcalde? Que agradecidos por esta situación, más bien hay que sumarnos para poder trabajar y poder construir lo más antes posible ese complejo que va a ser por el bien de todo Sucre, por el bien del Club Independiente. Es que también otra autoridad se sume, ¿no? Sí, yo creo que sí. El gobernador es muy querendón del Club Independiente. Me imagino que lo van a hacer porque el compromiso del alcalde es poder hablar también con el gobernador para que esto pueda salir adelante. Había una propuesta del alcalde de darles un incentivo a nuestros jugadores, pero creo que lo institucional es muy importante. Los dirigentes pasamos, las autoridades pasamos y quién queda es el club, la hinchada, los niños. Entonces, hay que trabajar en base a eso y me parece una idea espectacular. Era comprar nuestro terreno, pero ahora todo viene con la gracia de Dios, nos está llegando como una bendición y eso hay que agradecer porque al final el bien común aquí es el Club Independiente y tenemos que seguir trabajando en base a esto. ¿Ya no tienen que pensar en terreno? No, no tenemos que pensar, solamente hay que pensar en la construcción. Entonces, para que esa construcción sea lo más antes posible, tenemos ya el lugar, tenemos ya, lo vamos a agilizar también como consejo municipal para que esto se pueda dar a la brevedad posible.